¡Qué da, jugones! Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con una nueva reseña rolera. Sí, en esta ocasión vamos a hablaros de aventuras en la Tierra Media con este suplemento El camino sigue y sigue. Nos encontramos ante, digamos, uno de los primeros suplementos, por llamarle de alguna manera, ya sabéis que a nivel de traducción y publicación en nuestro país, por la mano de David Iberia, pues ha sacado el manual del jugador y ha sacado este manual del maestro del saber, que sería el manual del director de fuego para este juego que muchos, supongo que ya conoceréis, pero que se trata de esta ambientación de Tolkien, esta ambientación del Señor de los Anillos, el Hobbit, todas estas obras del famoso Tolkien y que básicamente es un juego que recoge todo lo que es el espíritu, o aquel sistema, aquel espíritu sabor nepitelo, ¿vale? De Francesco Nepitelo, ¿vale? Del anillo único y lo traslada, pues, al sistema más famoso de todos los tiempos, ¿no? Este sistema de Dungeons & Dragons, ¿no? Que tan y tan famoso es a nivel mundial, ¿no? Pues con esta quinta edición, ¿eh? Y lo que vamos a tener, pues, en estos manual del jugador y el manual del maestro del saber, pues va a ser eso, ¿no? Un sistema de juego, un escenario de campaña, pero con muchas particularidades que recoge muchísimo lo que es la ambientación de... La ambientación, sistema, filosofía, ¿no? Del anillo único y que se traslada, pues, a este sistema de juego, ¿no? Pues bien, este juego, una de las cosas que ya primaba mucho en el anillo único y que sigue primando en este sistema, pues son todo el concepto de viajes, ¿no? El moverte de un punto a otro, que es un poco lo que nos plasma a Tolkien en la obra, ¿no? Tanto en El Hobbit como en El Señor de los Anillos, que son las dos obras, digamos, más icónicas, más famosas, dejando a un lado, pues, obras como El Simbalillion o pequeñas novelas, ¿no? Pequeñas historias, son las obras, digamos, más representativas, ¿no? Pues, esta gran importancia en los viajes siempre se ha dado en el anillo único y se traslada, pues, a este Aventuras de la Tierra Media. Pues bien, este suplemento, básicamente, lo que es, es un suplemento para viajes en el cual vamos a tener ayudas, ¿no? Para, digamos, para el director de juego, para tener este complemento, ¿no? Para los viajes y, además, nos vienen una serie de mapas, ¿eh? En un tamaño a dos, diría así, y que están realmente muy bien. Ahora los enseñaré, como siempre, ¿vale? Pero están a doble cara en uno, la parte que ven los jugadores, en otro, la parte que, digamos, sería sólo accesible al director de juego con, digamos, el riesgo, ¿no?, que conlleva cada zona. Ya sabéis que en función de las zonas que están atravesando los personajes, pues, tienen una serie de tiradas con unas dificultades, unas cosas que van a variar, ¿vale? Y que van a producir, pues, un tipo de encuentro, otro o diferentes cosas, ¿no? Pues bien, este es un suplemento que, ya os digo, que no es imprescindible, ¿vale? No es imprescindible, creo que es un suplemento prescindible, pero que es muy agradecido, muy agradable de tener, ya que, como cobra tanto relevancia, tanto peso en este universo, ¿no?, en este juego de Tolkien, ¿no?, del Señor con los Anillos, el tema de los viajes, pues, esto va a ser una herramienta fantástica que nos va a dar muchas opciones de particularizar, de acabar de dar detalles, de dar color, ¿no?, ya lo veréis, ¿no?, pues, desde cosas que pasan por el camino, a ruinas, a posadas, a diferentes maneras de ganar puntos de experiencia, por vivencias, por conocer sitios, hacer juramentos, hacer cosas que realmente está muy bien, ¿vale? Así que, sí, puede ser prescindible, pero a la vez es un complemento fantástico para esta filosofía del juego. Estas son un poco mis, ya os digo, mis impresiones sobre este suplemento. Ahora, como siempre, ¿vale?, los que queráis seguir, pues, vamos a ver este suplemento, ¿vale?, y los mapas, como siempre, un poquito más de cerca en un primer plano. Pues ya estamos con este primer plano de aventuras en la Tierra Media, y el camino sigue y sigue. Como os digo, pues, aquí nos lo presentan, pues, con este nombre, mapas de gran formato y un suplemento sobre viajes para el mejor escenario de fantasía del mundo, que seguramente estaremos muchos de acuerdo con que se trata de uno de los mejores escenarios, ya que sí que Dungeons & Dragons es muy famoso, pero este universo rico, ¿no?, en historia y en esta profundidad, ¿no?, de la narrativa de Tolkien, quien somos todos amantes, y podemos estar más o menos de acuerdo, quizás es un hipérbole, pero está realmente bastante cercano a lo que pensemos muchos, ¿no? El camino sigue y sigue es una colección de cuatro mapas. Como os decía, son cuatro mapas, ¿vale?, en tamaño de dos que vamos a ver ahora, ¿vale?, y que básicamente, pues, vamos a tener, pues, por un lado la zona que van a ver los jugadores y por otro lado la zona que va a ver el director de juego, el maestro del saber, ¿eh?, con los riesgos que conlleva atravesar las diferentes zonas, ¿vale? Además, el suplemento de 32 páginas que viene, que es el que os he estado hablando un poquito más, pues va a incluir muchas cosas, ¿no?, pues desde, pues esto, ¿no?, experiencia para conseguir en el camino, en diferentes tipos de situaciones, vamos a tener mapas para acampamentos, personalización de monstruos, reglas para evadir al enemigo, vamos a tener nuevas reglas para viajes, para generación de viajeros no jugadores y consejos para crear ruinas y demás cosas muy interesantes, ¿no?, así que, sin más, vamos a verlo. Este suplemento viene en esta bolsita, ¿vale?, es una bolsita que al final, pues, bueno, está pensada, pues, para esto, ¿no?, para hacer la venta. Yo no creo que mucha gente se lo quede guardando aquí, pero, bueno, está bien, ¿no?, si lo usáis a menudo va a hacer más molestia que otra cosa, pero si no, pues, está muy bien, ¿vale?, porque lo podéis guardar ahí y es cómodo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, ¿vale?, lo primero es este suplementito que os comentaba desde 10 páginas, que vamos a ver ahora, ¿vale?, luego tenemos los cuatro mapitas que os decía, un trocito de cartón, ¿vale?, que es para darle un poquito de rigidez y tal al asunto y que no vengan como un tebeo, ¿vale?, y la parte posterior, ¿vale?, que coincide un poco con esto de aquí, ¿vale?, es básicamente el contenido, pero para antes de comprarlo que podamos saber, pues, qué es lo que nos viene, ¿no? Antes de ver los mapas, si os parece, vamos a entrar en el suplemento y vemos lo que es el propio suplemento, ¿no?, que conlleva, ¿no?, que lleva, ¿no?, este suplemento, como siempre, una introducción, ¿vale?, con, pues, digamos, los créditos y demás y aquí nos habla, pues, de los diferentes capítulos, nos habla de la importancia de los viajes que cobra este juego, ¿no?, ya que, pues, siendo fiel a la obra de Tolkien, tanto, como os decía antes, en El Hobbit como en Los Señores de los Anillos, pues, tenemos una importancia muy destacable en los, en los, perdón, en los viajes, ¿vale?, vale, entonces, vamos a ir viendo, ¿no?, lo primero que tenemos son esta parte de aquí de acontecimientos expandidos, que es básicamente todos estos encuentros que contemplamos en el manual básico, pues, aquí nos da, para aquellos acontecimientos de viaje, nos da todavía más personalización, ¿vale?, más diferentes tipos de encuentros, más tiradas para realizar en cada encuentro, más personalizado todavía, algo que está muy bien, ¿vale?, pues, diferentes tipos de encuentros que los podemos hacer en todo el libro, veréis que hay muchas tablas que tenemos que tirar, un dado de 12, un dado de 10, lo que sea, pero siempre podemos hacerlo aleatorio, el director de juego, el maestro del saber, lo puede hacer aleatorio, o lo puede hacer a dedo, ¿eh?, ya sabéis que esto nos insiste mucho el manual, ¿vale?, luego nos habla de más personalización, ¿no?, de encuentros por el camino, ¿vale?, en el aspecto de, por ejemplo, la hora del día, ¿no?, nos dice el momento del día que nos vamos a encontrar, el clima, que también va a ser algo bastante, que nos va a afectar, ¿eh?, como veremos, y que vamos a poder tener clima de invierno o clima de verano, primavera y otoño, ¿eh?, aquí en la página siguiente nos va a hablar, pues, por ejemplo, si tenemos un encuentro, pues, el tipo de encuentro que va a ser en función de la zona que es, ¿no?, pues, si es heriador, las tierras ásperas o las tierras mediteroles, la cultura que nos vamos a encontrar, ¿no?, la estadística nos dice, pues, que, por ejemplo, tanto en heriador como en las tierras ásperas tenemos posibilidades de encontrar enanos de las colinas de hierro, enanos de Erebor y el fos de Arribendel, pero, digamos que va a ser imposible, ¿no?, que en las tierras ásperas o en las tierras mediteroles nos encontremos el fos de los puertos grises o montaraces del norte, con lo cual, estos, pues, los vamos a encontrar, por ejemplo, las tierras mediteroles, pues, vamos a poder encontrar hombres de Pelagir, los fos de los puertos grises, pues, los vamos a encontrar en heriador, en los montaraces, y esto está bien, ¿no?, luego una tabla de motivación, digamos, por llamarle de alguna manera motivación, no sé si sería motivación, profesión, interés, trabajo, yo que sé, del perfil que nos vayamos a encontrar, ¿no?, de estos, y aquí, pues, bueno, nos va dando un poquito más de información, ¿vale?, nos habla de motivaciones expandidas, ¿vale?, que estas motivaciones expandidas es precisamente esto que estábamos hablando, ¿no?, pues, mercaderes, artesanos, sirvientes, diferentes motivaciones de los PNJs que nos podemos encontrar a lo largo de las aventuras, que ya os digo que es una herramienta muy potente, ¿vale?, una herramienta muy potente para el director del juego. Y ahora llegamos a los huesos de la tierra, ¿vale?, que es esto que os comentaba de cómo crear ruinas, por cómo es la historia del Señor de los Anillos, ¿vale?, cómo es la historia del Hobbit, siempre se hace ilusión a edades pasadas, ¿no?, ya sabéis que, pues, nos encontramos entre la tercera y la cuarta edad del Sol, ¿no?, aquí estaríamos, pues, eso, ¿no?, finales de la tercera y primera edad de la cuarta edad del Sol, estamos hablando de pocos años de diferencia, y en ellas casi siempre nos hace referencia a la primera edad, cuando hombres y elfos luchaban y volvían juntos y tal, y todo esto al final ha sido tantos años, tantos años, que han pasado en milenios, que al final, pues, vamos encontrando, ¿no?, pues, todas estas ruinas, todas estas estatuas, monumentos, tal, pues, todo esto nos dice cómo crear unas ruinas, ¿vale?, y que se va a basar en cuatro aspectos, ¿no?, quién la construyó, qué era originalmente, qué aspecto tiene ahora y para qué se usa, ¿no?, entonces, lo primero que se trata es quién la construyó, que nos va a decir que tiremos en esta tabla, ay, perdón, no, esto es para que era originalmente, vamos a escogerlo, podemos escogerlo a dedo, ¿no?, pues, qué era construyó, tú le era en elfos enanos, ciervos de la sombra, ¿vale?, luego sí que era originalmente que aquí vamos a tirar, ¿no?, o vamos a escogerlo a dedo, ¿no?, una fortificación, un observatorio, un taller, una tumba, lo que creamos, ¿no?, y luego, pues, sí que vamos a qué aspecto tienen, ¿no?, pues, si está descuidada, si está desmoronándose, si está enterrada, ¿eh?, todas es jodida, ¿eh?, porque estamos hablando de ruinas, ¿eh?, y luego para qué se usan ahora, ¿no?, pues, si está abandonada, si es un refugio, si está infestada de alguna, algún tipo de bichos, ¿no?, pues, tipo Moria, ya sabéis, ¿no?, infestada, infestada, ¿no?, y luego vamos con los peligros a lo largo del camino, que ya sabéis que el mundo del Señor de los Anillos, pues, tiene el bestiario que tiene, ¿vale?, no es Daño en San Dragón, no es un Warhammer, no es un juego de esos que tiene un bestiario potentísimo porque es lo que, lo que Tolkien parió, ¿no?, en sus novelas, ¿no?, y pues tenemos los tragos, los wargos, los trolls, las arañas, tenemos, pues, estos, estos diferentes, las palomas, ¿eh?, bueno, ahora en serio, tenemos diferentes enemigos, ¿vale?, pues, como por ejemplo, los tragos y los wargos, ¿vale?, y el ejército de, un ejército de proscritos, troles, diferentes cosas, y en esto, en este capitulito, lo que nos va a decir es que podemos, aunque tengamos pocos, monstruos, vamos a poder personalizarlos, dándole puntos fuertes y puntos débiles, con lo cual vamos a crear como, digamos, subfacciones, ¿no?, por llamar de alguna manera, vamos a particularizar en cada momento para que los jugadores no se apalanquen también y siempre vean variedad, ¿no?, pues, vamos a tener, pues, que vamos a poder tener, pues, entre estos tragos, ¿no?, vamos a tener, pues, que sean más grandes, que sean caníbales hambrientos, que tengan una alianza con algún tipo de bicho, una alianza inmunda, vamos a tener que, que sean quejicas, que sean torpes, que sean cobardes, o sea, que vamos a poder personalizar mucho más los monstruos que tenemos, ¿no?, partidas de guerra orcos, colonias de arañas, ¿vale?, y al acabado de este capítulo, pues, llegamos a esto que os decía, ¿no?, antes de, pues, estas zonas, ¿no?, que vamos a poder hacer campamentos, ¿no?, que esto es una idea, vamos a tener estos mapitas que están, que están muy bien, estos mapitas están muy bien que hubiesen venido también, no vienen en la edición de, de Cubicle 7 tampoco, pero que hubiesen venido, ¿no?, aparte de los mapas, que hubiesen venido aunque fueran a cuatro, están muy bien estos, estos dos mapitas, hubiesen que están muy bien, pero bueno, todo ya está bien, tampoco hay, hay que dejarse, ¿cómo evitar la batalla?, ¿vale?, este capítulo está muy bien porque es muy fiel al concepto de Tolkien, ¿vale?, no es todo mata-mata, ¿vale?, o sea, en las novelas, en la historia de Tolkien, tanto en El Señor como en El Hobbit, tenemos cantidad de ocasiones en las que intentan evitar una batalla, ¿no?, intentan evitar el combate, ¿no?, pues, aquí te da un poco de esas, esas, ayuda, ¿no?, esa ayuda, cómo hacerlo, ¿vale?, y que además, es algo puntuable a nivel de experiencia, igual no tanto como matar un troll, pero si puedes esquivarlo, pues, sí que tiene su valor, ¿no?, y luego maravillas de la Tierra Media, esto es otra cosa, ¿vale?, que es para, de alguna manera, incorporar elementos que ya se han presentado en algún capítulo, ¿vale?, y añadir más cosas, ¿no?, pues, la vista, una espesura, árboles, huecos, cosas un poco que van a vestir la narrativa, la historia, ¿vale?, y que a nivel de juego, pues, nos dice cómo incorporarlo, luego los alojamientos a lo largo del camino, ¿vale?, que vamos a tener diferentes tipos de alojamientos, ¿no?, pues, granjas humildes, vamos a tener granjas prósperas, posadas, ¿no?, pues, esto cómo integrarlo, cómo hacerlo, o cómo hacer para tener, pues, todas estas zonas que van a ser de descanso, ¿no?, para nuestros personajes, y luego, Vistas aún no contempladas, que es un capítulo en el cual nos va a dar experiencia por ver algo que todavía no hemos visitado, que todavía no hemos estado, y que lo hace muy interesante, ¿no?, pues, es como una experiencia en plan, yo que sé, en plan, pues, esto, ¿no?, de que tienen los personajes, pues, al ver por primera vez, yo que sé, una, un Minas Tiris, o, bueno, ver por primera vez, ir por primera vez a Rivendell, ¿no?, aquella generación que tienen los Hobbits, ¿no?, cuando llegan a Rivendell, pues, todo esto son cosas que nos va a decir cómo hacer el metajuego, ¿vale?, y la propia narrativa. Además, vamos a tener fatalidades de partida y juramentos de retorno, que esto lo que va a ser, pues, es, digamos, una especie de, ¿cómo os diría?, de afrenta, una especie de juramento que hace un personaje decir, pues, bueno, aquí no voy a volver jamás, o aquí te juro que voy a volver, ¿no?, y todo esto, pues, si luego se metarrolea, se lleva al juego, y se hace, pues, va a dar una recompensa, ¿vale?, o va a hacer una, una, va a hacer algo negativo, ¿vale?, si no se hace. Entonces, es algo bastante, bastante interesante, ¿no?, esto va muy ligado con, con lo que hay de los trasfondos, y tal, ¿no?, pero que está, a mí me ha parecido algo muy, muy, muy interesante, y con esto, pues, con este resumen del Open Games License, ¿no?, de la licencia abierta de su sistema de juego, pues, acabamos este, este suplemento, y ahora sí, vamos a ver los, los mapas, ¿vale?, estos mapas que os digo que vienen, que vienen cuatro, ¿vale?, y vamos a tener, pues, las cuatro principales regiones, de este universo, ¿no?, de este mundo de Tolkien, con el primero, que van a ser, pues, básicamente, las tierras, las tierras ásperas, que podéis ver aquí, ahora os enseñaré un poquito, ¿eh?, vamos viendo aquí las tierras ásperas, que, bueno, pues, básicamente, vamos a tener todo lo que, voy a hacer todavía un poquito el plano más grande, ¿eh?, pero vamos, ahí, yo creo que se ve bastante, bastante bien, así, mucho mejor, ¿vale?, y vamos a tener, pues, toda la zona, ¿no?, en castellano, en completo castellano, pues, las diferentes zonas, ¿eh?, que conocéis, ¿no?, pues, aquí, a la comarca, bosque de los trolls, pueblo de los trasgos, paso alto, las diferentes regiones, que componen las tierras ásperas, ¿vale?, que es uno de los puntos principales, de este, de este juego, ¿no?, y aquí detrás, pues, en ánimo de hacer mucho spoiler, ¿no?, los que jugadores tampoco intentéis memorizar, pero la dificultad, ¿no?, la complicación que tiene, ¿no?, el cruzar, y aquí ya está dividido por hexágonos, para que el director de juego pueda hacer el cálculo de tiempos y demás, ¿vale?, pues, con la leyenda de colores, y, pues, esto es un poco el de las tierras ásperas, ¿vale?, ahora vamos a ver este otro, que son básicamente, Rohan y Gondor, y esto es muy agradecido, esto lo pones encima de la mesa, y aunque no llegues a darle la vuelta para ver la dificultad, porque esa es otra, ¿no?, que complica un poco, ¿no?, porque está en el mismo plano, está en los dos lados, no es el mismo mapa, pero bueno, Rohan y Gondor, que, bueno, ya lo veis tú, espectacular, es una cosa que realmente, pues, nos va a dar mucha vidilla a los jugadores, con la ciena de los muertos, Bocas de Lanaguas, el Foldeste, Fold de Oeste, la marca del Oeste, el paso de Rohan, ¿vale?, tenemos un mapa que es muy, 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 muy chulo, ¿vale?, como siempre, por detrás, estas dificultades, estas complicaciones, que no voy a mostrar mucho más, y ahora vamos con la zona, ya de Eriador, esta zona que, un poquito, digamos, muy interesante, ¿vale?, porque es toda esta zona, también, que veis por aquí, con, pues, las tierras solitarias, quebradas del sur, las quebradas de los túmulos, estas zonas que, al final, nos son familiares, por todas estas novelas, ¿eh?, los que no, pues los que hayáis visto la película, ¿eh?, tiene, pues, estas zonas que conocemos, tierras solitarias, montañas azules, las diferentes zonas, ¿no?, el Puente del Brandivino, Brí, pues, una zona que, que atraviesan, ¿no?, en el camino, en las diferentes novelas, y Eriador, pues, la parte de dificultad, ¿no?, pues, ya vemos que toda la comarca, pues, es básicamente un paseo, ¿eh?, todo lo que es esta zona de, de la comarca, hasta zonas más jodidas, ¿no?, más desalentadoras, como son toda la zona de Angmara, que ya sabéis que, pues, es una parte jodidilla, ¿no?, y está muy bien, este planito de Eriador, Eriador, está muy bien también, y vamos con el último plano, que es el de Mordor, ¿vale?, un sitio que todos hemos oído, y que nadie queremos estar, ¿no?, ese, ese planito de Mordor, ¿eh?, que nos enseña, pues, muy bien, cómo es, cómo es Mordor, ¿vale?, yo creo que, que es uno de los planos, no sé si los mejores, pero, pero la verdad, uno de los que más me gusta de, de Mordor, y que nos muestra muy bien, ¿no?, Gorgoroth, ¿eh?, pues, este, este, diferentes zonas, ¿no?, el cruce de Poros, Palargir, está, está muy bien, ¿eh?, aquí está, ¿veis?, Minas Tirith, Osgiliath, porque además nos muestra prácticamente un buen, un buen, un buen trozo de, un buen trozo de, de Gondor, ¿no?, con lo cual está, está muy, muy interesante, ¿no?, prácticamente podríamos empalmar el otro mapa, ¿eh?, que es lo que estaba haciendo, ¿no?, el mapa de Donhan, ¿no?, y Gondor, que vendría más o menos así, y tendríamos, como sigue el mapa, ¿no?, y está muy, muy, muy interesante, ¿no?, es un, es un mapita que ya os digo que está muy bien, como nosotros tres, y que va a lucir mucho sobre la mesa para poder jugar con los jugadores, ¿no?, a este, a este Aventuras en la Tierra Media, y eso es todo, ¿vale?, eso es el contenido, esta es la parte de detrás, como os decía, y este cartoncete, y ya os digo que es un subnimento, como os he dicho al principio, que no es imprescindible, pero sí que es muy importante, muy interesante, sobre todo por la filosofía que tiene este juego, que como os digo, está muy, muy, muy basada en el anillo, único de Francesco Nepitello, y que, pues, se hace importantísimo, ¿no?, darle esta relevancia a los viajes con una guía, un documento de ayuda como este. Como siempre, ya sabéis que cualquier comentario será bienvenido, muchas gracias por verme, y hasta el siguiente vídeo.